¿Qué es la oposición de un gobierno de la República Dominicana? Cuando la oposición de cara a un gobierno se enfoca en hacer críticas a la comunicación del Palacio, ya sea acá en República Dominicana o en cualquier parte del mundo, siempre se alude a la parte institucional visible. En República Dominicana es lo que en el gobierno de Danilo Medina se conocía como el DICOM, que actualmente dirige Homero Figueroa, quien entró a este cargo relevando a Milagros Germán. Pero cuando hablamos de comunicación política, en verdad, no es al organismo institucional de un gobierno al que tenemos que mirar. Tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los asesores? ¿Cuáles son los estrategas políticos que están asesorando a un mandatario? Porque esos son los elementos en verdad influyentes. Esas son las personas a las que el presidente en verdad escucha. Porque un funcionario como, por ejemplo, Homero Figueroa, es un muchacho de mandados de cara al presidente. Por eso es que usted ve que en muchas ocasiones es el propio Luis Abinader quien asume de vocero y sale a hacer los anuncios del gobierno. Porque Homero Figueroa, literalmente hablando, es una especie de extensión, una prótesis del alter ego de Luis Abinader. Pero a un asesor, el presidente no lo puede manejar de esa manera. Con un asesor, el presidente no puede despachar como si lo hiciera con Homero. A Homero, el presidente le da órdenes. A un asesor, el presidente no le da órdenes. La relación que se da es inversa. No es que el asesor escucha al presidente, no. Es que el presidente tiene que escuchar al asesor. Entonces, comencemos a cuestionarnos, a preguntarnos, ¿quién es el Joao Santana de Luis Abinader? Porque para que lo tengan más claro ustedes, ¿ustedes creen acaso que en los tiempos de Danilo, la palabra de Roberto Rodríguez Marchena pesaba más que la de Joao? No. El mismo Marchena se asumía psicológicamente supeditado a Joao Santana. Todo esto viene de cara al tema de la alianza. La respuesta discursiva, la que se va a comenzar a implementar en los medios, no viene de lo que se conocía como el licón. No viene de la conceptualización del cráneo de Homero Figueroa, no. No viene de esos asesores que están trabajando tras las sombras. Gente como Mauricio Bengoichea, por ejemplo, ¿no? Que no sé si aún está despachando con el presidente. Pero bueno, un asesor. Uno o varios asesores que, por cierto, bastante caros que cobran. ¿Y cuál es el plan? Bueno, yo se los puedo decir porque no es un asunto que se hizo de un día para otro. Porque, desde luego, el gobierno sabía la alianza que se estaba trabajando con todos los pros y contras y sabiendo el gran conflicto de intereses que la tenía detenida. Pero, se sabía que en algún punto algo tenía que cuadrarse. Oigan bien, en algún punto algo tenía que cuadrarse. Y para cuando eso llegase, ya sabiéndose que la gran alianza era fuercistas con el PLD, porque es otra cosa. Aquí nadie va a decir que a nivel de impacto mediático, una alianza de 10 partidos minoritarios con el PLD o con la fuerza del pueblo iba a causar impacto o revuelo, claro que no. Aquí la única alianza que iba a causar eso era la de la fuerza del pueblo y la del PLD. Y se dio, se dio ahí en un 60% hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el plan de ataque de Palacio? Bueno, simple. Sacarle en cara que ellos se han vuelto a reunir. Porque eran, son y siempre siguieran siendo la misma cosa. Y esto es, haciendo alusión a los escándalos de corrupción de los gobiernos de Leonel y los gobiernos de Danilo Medina. Vendiéndolo como que tenían que juntarse porque eran lo mismo. Y al ser exactamente iguales, estaban predestinados a entenderse. Por ahí es que va este asunto. Para que esto sea creíble, tienen que darse sustos en el litoral de Leonel Fernández. De cara a esto, Leonel Fernández, en el momento que lo equiparan con este asunto de los escándalos del PLD o de los gobiernos de Danilo, se puede decir simplemente que ha perdido su superioridad moral. Pero repito, para que esto tenga sentido, tiene que venir en algún momento algún escándalo de corrupción que explote a alguna persona vinculada directamente a Leonel. Es evidente que Félix Autista no puede ser porque ya a nivel legal, él tiene un no lugar a su favor. que hace muy pero muy difícil, por no decir imposible, que ese caso se reabra, a no ser, y no sé si eso se puede, que se le abra un caso nuevo desde cero. Y eso es otra cosa. Pero para que todo esto sea creíble y para hacer esa campaña de que Leonel y Danilo son iguales, tienen que hacerle su caso a Leonel. Uno, dos, tres, no sé. Entonces, naturalmente, si a Danilo no le picaron directamente, a Leonel tampoco. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene que haber algunos exfuncionarios en el entorno de Leonel que están comenzando a preocuparse. Ojo con eso. Comenzó a llover de a duro, señores, al momento de la filmación de este capítulo. Son los efectos de la tormenta Franklin. Estamos acá comentando la alianza que es otra tormenta. Pero les recuerdo que tenemos que actuar con moderación y dejarnos llevar de las autoridades ante este tipo de situaciones. El COE y demás, etcétera. Nosotros estamos actualmente trabajando desde nuestro estudio principal. Estamos aquí encerrados en Buen Dominicano, en este búnker, trabajando para ustedes. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo en donde se cae el show. Recuerden suscribirse. Suscribirse. Y sobre todo comentar y compartir estos contenidos. Gracias por la atención. Hasta la parte final. La verdad es que tenemos que felicitar a nuestro jefe de la policía y a su superior, el... ¿A Vila? No, no. ¿A Vila? ¿El superior de la policía? ¿El ministro de Interior y Policía? No, no. Pepe Vila. No, es su superior. ¿Y quién es? No, no, es su superior de Chubasques. Hay que felicitarlo porque los niveles de criminalidad, o sea, de violencia y de criminalidad en la nación han bajado drásticamente. No, vos estás siendo sarcástico, ¿verdad? Es lo que me estoy llevando de los anuncios oficiales. Eso significa, eso significa que nosotros debemos continuar con la administración del general Ten, ahí frente a la policía nacional. ¿Verdad? Porque lo que, lo que, con lo que está bien no se cambia. Que es el mismo eslogan del presidente de la república. Lo que está bien no se cambia. No hay vuelta atrás. No miremos para atrás, señores. Ok. Si, si, tenemos que ser content. Ten, tú sabes, tú sabes, tomando la referencia a lo que tú estás diciendo, que aunque se dé esa información pública, que yo he visto la rueda de prensa que hace la policía diciendo que en esta semana, que bajó, que en el fin de semana hubo menos, que ayer no mataron a nadie, el mensaje no verbal, las acciones hablan más que mil palabras. Y el hecho de que el presidente de la república tenga que ir todos los lunes al despacho del jefe de la policía, del director general de la policía. Tú me estás diciendo. Lo que me está contradiciendo a esa estadística que tú me estás diciendo. O sea, si la cosa estuviera bien y controlada, el jefe de estado no tiene que centrarse en ir a la policía. Y tú no crees que esas visitas del jefe de estado tengan que ver con que las cosas estén bien y controladas. No, no. No, es posible. Pero que sí, eso es todo lo contrario. Y si eso hace un efecto, ¿verdad?, para controlarse, entonces no es eficiente el jefe de la policía. Yo te voy a dar un dato. No, no, tú lo que quieres es una explicación más bien de lo que tú acabas de decir. ¿Cómo es posible que un buen resultado no tenga que ver con que las dos cabezas que componen el orden interno se reúnan todos los lunes? O sea, ¿cómo es el presidente del Ejecutivo, que además es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la policía, y el director de la policía reuniéndose todos los lunes? Y tú entiendes que esas reuniones son el símbolo de que no es posible que vaya bien. O sea, ¿no podría ser que el bienestar sea una consecuencia de esas reuniones de los lunes? No, pero se va para que entonces todo funcione bien en los otros lunes. El ministro se va a reunir, no le van a dar los días de la semana para reunirse con sus ministros. Si el presidente de la República que tiene un jefe de la policía y un ministro del interior de la policía, tiene él personalmente que ir a dirigir la policía, ¿va bien? Nadie ha dicho que a dirigir la policía. Ah, no, ya que te va el presidente. Bebe café. Bueno, tú estás en las reuniones. Mira, a él están dando el informe, se reúnen. Mira, está pasando esto y esto. O sea, que él no va a hacer nada. Los lunes son esto y esto. O sea, lo que tú dices que el presidente emocionaba. Ah, bueno, conviene que sea de esta manera. O sea, lo que tú dices que el presidente emocionaba. Lo que tú dices es que ese es su trabajo y está haciendo el trabajo. Si hace su trabajo, debe haber un resultado positivo. Ok. Entonces tú estás descartando que el hecho de que haga su trabajo pueda tener que ver con que haya un resultado positivo. Ok, Telio, Telio. Te vamos a dar la oportunidad para que desarrolle tu idea, por favor. Termina, Mario. Entonces. No te llega la saliva ya, ¿verdad? Eh. Ok, ok. Dale. Luis Miguel sin pelo aquí. No está dando. Wow. Dios mío. Mira. Óyeme. El hecho de que el presidente de la república tenga que ir todos los lunes a despachar directamente con el jefe de la policía, pasándole por encima a su ministro de interior y al jefe de la policía, lo que te da pie a que... Él ya está por encima en la jerarquía. Pero Delio, por Dios. Delio, deja de estar escupiendo a Mario. Es intenso. Dale. Que tenga que ir a despachar directamente, pasándole por encima a los dos incumbentes que él tiene, designados para tratar el tema. Subalterno de él, pasándole por encima a quienes por debajo... Delio, o hablas tú, o hablo yo. Vamos a escuchar. Continúa, continúa. No, Delio, quiero escucharte, Delio. Dale, habla Delio. Señores, mire, resulta que ya que se reclama en esta mesa tanto de coherencia, pues hay que tener también coherencia aquí para uno poder exigirla fuera. El presidente de la República tiene ciertas atribuciones que le da la Constitución y lógicamente se espera que él cumpla con esas atribuciones. Que el resultado en el control de la criminalidad sea real o no, ese resultado positivo que están anunciando, si que sea o no real, es el producto de la buena función, buen desempeño que tengan los incumbentes de la materia. El presidente de la República, como cabeza del poder ejecutivo y jefe directo de las fuerzas de coerción y defensa, que él se reúna con el jefe de la policía, con o sin el ministro de interior. Eso no importa porque él está por encima en el organigrama, como presidente del ejecutivo. Él está por encima de todos los ministros. Y él se reúne directamente con alguien que, por cierto, nombra a él directamente por decreto. Entonces, esa reunión tiene que dar algún tipo de resultado. Que sea positivo o negativo sería lo que podríamos discutir. Ahora, no tiene sentido pretender que el que se reúnan sea el símbolo de que la cosa está mal, porque podría ser que sí estén bien y que estén bien consecuencia de esas reuniones. Ahora, tenemos que irnos a la realidad, no a presuponer que algo esté bien o esté mal, porque no parezca que, ah, si se reunieron, es que parece, no, hay que irse a la realidad. O sea, y no es que esté defendiendo esas reuniones o que la gestión esté bien. Es que hay que irse a la realidad, no a suponer que porque se reúnan ya eso está mal. O que el presidente le está pasando por encima. No puede estarle pasando por encima porque él ya está por encima. Es el presidente del ejecutivo, el jefe de todos los que forman parte del ejecutivo. El presidente que no puede pasarle por encima es al Senado o a la Suprema Corte de Justicia, porque eso está al nivel de él. Sí, muy bien, muy bien. Adelante, ya, esa era mi aclaración. Gracias, maestro. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mario Herrera. Ya, viste, no te interrumpí, te dejé hablar. Ajá. Bien, retomo mi comentario. Adelante. ¿Qué civilizados? El hecho de que tú veas a un presidente de la República apersonarse al despacho, ¿verdad?, de su director general de la policía para dirigir personalmente las políticas públicas policiales de un país, te deja como evidencia, ¿no?, de que la situación gerencialmente no va bien. No va bien que tiene que asumirla directamente el jefe de Estado por encima de su director general de la policía, que está para eso, y por encima de su ministro de Interior y Policía, que es su representante desde el Ejecutivo para dirimir esos temas. Entonces, cuando un presidente de la República va todos los lunes, cuando tenemos una estadística que de 2020 a la fecha nos dicen que la criminalidad ha aumentado año tras año, tenemos una situación de cuidado. Y lo que amerita es que, si bien es cierto que el presidente tiene la perjudicativa o la potestad de ir y personalmente asumir la dirección del rol de la policía, lo que previene eso en lo inmediato es un reemplazo secundario.